No puedo creer que esta vez estés en serio y te marches de mi lado Porque no te sé querer, no seas tan cruel Que no ves que si te marchas contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente he sido un ciego, no he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Yo te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te leería mis besos Te daría las rosas y el anillo que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches en las que durmieras otra vez Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas te haré feliz Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te leería mis besos Te daría las rosas y el anillo que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches en las que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas te haré feliz Si te quedaras No habría más noches en las que durmieras otra vez ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya no sé qué te sorprende Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy el triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos proyectos? ¿Cómo van esos proyectos? Que se me apagó mi estrella Ha cambiado la ciudad Que se me apagó mi estrella, dile que soy esclavador No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador